porque es una cuestión central, pero lo sumamos, Iván, a Juan Negri, politólogo, director de las carreras de ciencia política de la Universidad de Itila, y Juan José Calero e Iván Damianovich, los saludan, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Bueno, nos viene bien un politólogo porque más que nunca hoy se volvieron a desatar las internas en el gobierno nacional y hay cruces ya políticos muy fuertes entre, bueno, el ala vinculada al kirchnerismo en el gobierno con lo que sería Alberto Fernández y los funcionarios que le responden. ¿Esta alianza ya se puede dar por casi destruida, Juan, el frente de todos? Yo creo que en lo anímico sí, es decir, son sectores que tienen muchísimos resquemores uno del otro, diría que hay muchísima, muchísima animosidad, desprecio a veces, en cono, resentimientos, etcétera, eso está, es decir, eso es lo que nosotros vemos en la actitud del presidente, por ejemplo, de decidir competir, de llevarle la contra al kirchnerismo, después los múltiples bloqueos que el sector que responde al Instituto Patria le hizo a la administración. La pregunta es si, entonces, desde el lado de lo que sienten, yo creo que esa alianza de tiempo que está rota, la pregunta es si el peronismo se va a partir. Mi impresión es que hoy por hoy todos son conscientes de que les conviene todavía seguir juntos para enfrentarse a la elección de la manera más competitiva posible, porque separarse sería menos diputados, menos senadores, menos intendencias, menos gobernaciones, tal vez. Así que hoy creo que, como decía, parafraseando a Borges, que se usa mucho en esos contextos, no los une el amor, sino el espanto, pero seguirán juntos. Ahora, Juan, buenas noches, Iván Damiánovich, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Iván? Ahora, digamos, por supuesto cualquier cosa puede pasar, pero si uno tuviera que animar o, digamos, elucubrar algún resultado electoral, hoy las chances de que la oposición se convierta en el próximo alternativa de poder, digamos, son muy probables, ¿no? Digamos, hay escasas posibilidades que el gobierno nacional logre revalidar la gestión y triunfe el frente de todos. Claro, todavía ni siquiera hay candidatos. Pero esa probabilidad es realmente muy baja, sí. ¿Cómo, perdón? No, no, es que efectivamente la probabilidad de que el frente de todos gane es muy baja, sí. Claro. Entonces, la pregunta en todo caso es, ¿cómo avizorás ese día después? A ver, en algún sentido los mercados también ya están reaccionando a esa manera, o actuando en esa manera, si se quiere hasta un punto de vista especulativo, pero hay una desconfianza en una licuación acelerada del poder que tiene este gobierno. ¿Cómo imaginas el día después? En todo caso, con una fuerza, ya sea Juntos por el Cambio, eventualmente un Javier Milei que crece, al menos en las encuestas, y ese peronismo, ¿no? Este peronismo que está unido, como bien parafraseabas a Borges, por el espanto. Es decir, las figuras que en todo caso pudieron aglutinar al peronismo, como Cristina Fernández de Kirchner, ¿la imaginás con la misma gravitación que hasta ahora, con la misma relevancia, o estás avizorando un peronismo distinto después de las elecciones? Bueno, va a depender un poco también de cómo le termine yendo, ¿no? Es decir, si termina haciendo un papel decoroso, aunque estoy de acuerdo con vos, creo que pierde, es decir, creo que en esta elección no sabemos quién va a ganar, pero creo que sabemos quién va a perder. Entonces, si termina haciendo un papel decoroso, podría pasar una cosa, si termina saliendo tercero, que es un escenario que yo no descarto, obviamente van a pasar otras cosas. Yo lo que, y más, pero tratando de responder tu pregunta, en términos generales, lo que yo veo es un progresivo ocaso de la figura de Cristina Kirchner. Creo que eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo es un kirchnerismo que puede bloquear, pero que no puede proponer, que tiene poder de veto, pero que no tiene capacidad de generar un liderazgo alternativo al de Cristina, y que cada vez menos es capaz de imponer sus propias condiciones. O sea, pasamos en los últimos 10 años del 54% en 2011 a tener que poner a Scioli en 2015, a perder con Bullrich en 2017 en la provincia de Buenos Aires, a tener que irse a un segundo lugar de Alberto Fernández en 2019. Y creo que hoy ni siquiera eso, me parece que menos, o sea, hoy ni siquiera creo que puede influir tanto en la fórmula presidencial, y todo parece indicar que el frente de todos va a tener una paz. Entonces yo lo que veo es, insisto, el ocaso de la estrella política de Cristina y las tensiones que eso genera, es decir, la imposibilidad que tiene el peronismo de generar un liderazgo alternativo poskillerista. Yo imagino que si esto es realmente un hecatombe, es decir, el resultado electoral, imagino que va a haber un pase de factura brutal al interior del cristianismo y el comienzo de una renovación. Creo que hay unas segundas terceras líneas de dirigentes peronistas, muchos gobernadores peronistas jóvenes del interior del país, que en este momento están bloqueados, están tapados por lo que es la interna general. Imagino, sí, una renovación en el peronismo. Juan, en este momento está llegando al centro porteño una marcha de antorchas de las organizaciones piqueteras que me dicen es imponente, multitudinaria, van a ir hasta la Plaza de Mayo y después van a hacer un acampe frente al Ministerio de Desarrollo Social, tienen previsto realizar la protesta de ollas vacías, así la llaman, y para muchos dirigentes de la oposición están diciendo que ellos van a solucionar la cuestión de los planes sociales, la cuestión de los piqueteros, se están reformulando estrategias para ver cómo enfrentar esto. Para avanzar en una reconversión en serio de planes sociales en empleo y demás, ¿basta con una sola agrupación opositora o hay que hacer un gobierno más cercano a algo de unidad nacional? No, para resolver, me parece que el tema de los planes sociales, etc., más que un gobierno de unidad, sí, o sea, un poco sí, pero sobre todo Argentina tiene que empezar a crecer, es decir, necesita entrar más dinero, necesita ser un país que porte más, que produzca más, que tener empleo genuino, es decir, los planes sociales hoy son el resultado de un segmento importante de la economía que no logra generar recursos para que esa gente no dependa del Estado. Entonces, se necesitan, diría yo, un par de años más de crecimiento económico para que, de dinamismo, para que eso empiece a revertir. Entonces, creo que estamos ahora de caída del salario real de un país que hace 10 años que no crea empleo privado y si no crece, esos problemas que estamos viendo hoy yo creo que van a aumentar. Este año va a ser un año de muchísima conflictividad social. La última, Juan, por mi lado, bueno, así como describimos, en todo caso, el conflicto permanente, yo creo que desde que comenzó este gobierno, en el oficialismo no podemos dejar de ver también la crisis que atraviesa la coalición opositora de Juntos por el Cambio. ¿Cómo imaginas esa situación, digamos? ¿Cómo van a limarse, si se van a limar, las asperezas que hubiera? ¿Y cómo se llega a las PASO, básicamente, entre Bullrich y Larreta, más allá de que María Eugenia Vidal sigue en carrera? Pareciera que la cosa se va a concentrar en estas dos figuras. Sí, sí, yo creo que estamos viendo algo parecido, menos dramático, pero algo parecido a lo que vemos en el Frente de Todos, que es el pos-liderazgo, ¿no? El pos-Macri. Juntos por el Cambio, lo sabemos bien, estuvo estructurado alrededor de la figura de Macri casi desde su nacimiento, prácticamente, y ahí enfrenta un desafío, que es, ¿existe Juntos por el Cambio? ¿Existe el PRO fuera de la figura de Macri? Porque el PRO fue fundado por Mauricio Macri, en su momento en Capital se llamaba Compromiso por el Cambio, pero es básicamente el Macri, ¿no? ¿Existe Macrismo sin Macri? Y yo creo que las tensiones que estamos viendo al interior de Juntos por el Cambio, un poco tienen que ver con eso. Bueno, a ver, podemos existir o pueden existir sin la figura del expresidente. Sumado a eso, me parece que en el caso de los desplantes, digamoslo así, que Rodríguez Arreta hizo recientemente, creo que hay un intento muy claro de que no se confundan, yo no soy el Alberto de Macri. Es decir, que Rodríguez Arreta quiere desprenderse de la figura paterna, pero psicoanalíticamente, para diferenciarse de lo que pasó en su momento con Alberto y con Cristina. A mí me da la impresión de que, efectivamente, bueno, la interna va a ser entre Rodríguez Arreta y Bullrich, en la perspectiva de la humanidad no tiene volumen político suficiente. Hace un año, Rodríguez Arreta parecía el candidato favorito, el candidato opuesto, el candidato natural. Me parece hoy que Rodríguez Arreta ofrece cosas menos interesantes al electorado, y yo no dejaría de apostarle unas fichas a Patricia Bullrich, que me parece que entiende mejor qué está en juego en esta elección. Me parece que Rodríguez Arreta apuesta a un discurso centrista que va más en sintonía con cómo la Argentina se sentía en 2015, mientras que, insisto, Bullrich me parece que entendió más qué es lo que la gente quiere hoy en día, un discurso más radical, un discurso más combativo. Así que, bueno, ahí también está todo por verse. Y sumado al hecho de que, en vez de que la aparición de Miguel los pone en un desafío, ¿no?, porque hay intentos muy claros de deducir a ese electorado. Juan, muchas gracias, que te vaya muy bien. Gracias a ustedes. Ahí estaba el politólogo Juan Negri, director de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Itela.